Bien chicas vamos a comenzar con derretir el azúcar hasta formar un caramelo vertimos en el molde que vamos a hornear nuestro chocoflan y dejamos ahí por un momento mientras agregamos agua a una charola en el horno y ponemos a precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit y pues dejamos ahí un ratito en lo que preparamos nuestro chocoflan voy a poner media taza de aceite con la harina para pastel de que ya viene de cajita voy a poner también tres huevos y voy a comenzar a batir con mi batidora a velocidad bajita hasta incorporar todo todo lo que es el huevo y el aceite ya que está incorporado voy a comenzar a agregar una taza y un cuarto de agua de poco a poco para integrar bien todos los ingredientes y que dé bastante bien nuestra mezcla reservamos nuestra mezcla de pastel y en otro tazón agregamos una lechera o leche condensada una leche evaporada y una media crema revolvemos bastante bien todo, agregamos 6 huevos y agregamos 2 cucharadas de vainilla la ralladura de una naranja sin llegar a la parte blanquecita para que no nos amargue nuestra mezcla y batimos bien todo ya sea con un batidor globo, tu batidora o la licuadora lo importante es que quede bastante bien mezclado todo todo que no quede asentado ni el huevo ni la condensada ni nada después agregamos primero la mezcla de pastel, movemos para sacar el aire y vamos agregando poco a poco la mezcla del flanco ayudándonos con una cucharita tapamos con aluminio y ponemos al horno que ya teníamos precalentado a 180 grados celsius o 350 fahrenheit y listo, decoramos con lo que queramos y queda delicioso para disfrutarlo en familia espero les haya gustado y nos vemos el próximo videito, bye hasta la próxima, bendiciones